Final UTP semana 3, MKK Hanzo vs Severe Gadgetsugaru Neat Healing Fimilito, Banco Fimilito, Banco, Banco Muy bien, ese palito Esa es la JunMK Esa es la UNMK Le coge el O Le falta corazón No, eso es mucho scrub Mucho frío Bueno Dices que 7 spins seguidos No Eso lo hace la 7-1 Si 7-1 Preciso No Acabando le pega eso Puño vuelta No No Cabal 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 Salte a ver 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 el jax el negro el negro el negro el 0 timing el 7 el negro 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 el campeon el subcampeon